Dentro de Grupo Xcaret, la seguridad es el valor número uno, tanto para clientes, colaboradores y proveedores en general, permeando una cultura de seguridad ante todo a cada una de nuestras unidades de negocio. Para los canales de venta digital, hemos establecido procesos que nos permiten garantizar la seguridad en todas nuestras transacciones. Algunos de los protocolos de seguridad con los que contamos son Seguimiento e implementación de las normas de protección de datos de nuestros clientes, según la Regulación Europea RGPD y la Normativa Mexicana LFPD-PPP, protección de seguridad ante altas demandas de tráfico, sistema de puntos con más de 80 variables para establecer un ranking de riesgo en cada transacción. Comprometidos con la seguridad, trabajamos de la mano con diferentes proveedores de pago para estar siempre actualizados en normativas de seguridad y depuraciones de bases de datos compartidas. El seguimiento oportuno de estas medidas nos ha permitido lograr un porcentaje de contracargo muy por debajo de la media de la industria y garantizar la seguridad de todos y cada uno de nuestros clientes.